Es mi deber hija mía Por tantas metas conseguidas y por ser tal como soy Por mis amigos, mi familia y mis hermanos Y con la dicha de ser un venezolano Todo lo doy por mi país y así lo siento Puedo cantar, puedo gritar a cuatro vientos Agradecido de la vida y con Dios estoy Por tantas metas conseguidas y por ser tal como soy Por mis amigos, mi familia y mis hermanos Y con la dicha de ser un venezolano Todo lo doy por mi país y así lo siento Puedo cantar, puedo gritar a cuatro vientos ¡Hey, hey, hey! ¡Los quiero! Aunque yo rico no he sido y de esto siempre voy a larte Trabajo abrazo partido para que nada te falte Solo gracias puedo dar a quien me da tanto amor Pero es a deuda que no, jamás te podré pagar Agradecido de la vida y con Dios estoy Por tantas metas conseguidas y por ser tal como soy Por mis amigos, mi familia y mis hermanos Y con la dicha de ser un venezolano Y con la dicha de ser un venezolano Todo lo doy por mi país y así lo siento Puedo cantar, puedo gritar a cuatro vientos Agradecido de la vida y con Dios estoy Por tantas metas conseguidas y por ser tal como soy Por mis amigos, mi familia y mis hermanos Y con la dicha de ser un venezolano Todo lo doy por mi país y así lo siento Puedo cantar, puedo gritar a cuatro vientos ¡Loriana! ¡Valeria! ¡Isaac! A Dios pido cada día como todo buen cristiano De que te sirva la guía y seas un buen ciudadano Las gracias te doy a ti Por ser mi luz y mi escuela Y ser el gran sentinela que siempre fui Agradecido de la vida y con Dios estoy Por tantas metas conseguidas y por ser tal como soy Por mis amigos, mi familia y mis hermanos Y con la dicha de ser un venezolano Todo lo doy por mi país y así lo siento Puedo cantar, puedo gritar a cuatro vientos Agradecido de la vida y con Dios estoy Por tantas metas conseguidas y por ser tal como soy Por mis amigos, mi familia y mis hermanos Y con la dicha de ser un venezolano Todo lo doy por mi país y así lo siento Puedo cantar, puedo gritar a cuatro vientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!